Música Música Soy simplemente un pecador Que alcanzó la salvación por su amor Ahora sí yo vivo libre Pues su gracia me alcanzó Ahora soy libre Respiro libre Dios me escolíme Por su amor Hermoso es el gran amor Que tuvo Dios por mí Un libro en una venta cruz De victoria Dios me dio No puedo decir que salvo soy No puedo decir que salvo No puedo decir que salvo Estoy aquí y nada soy Sin mi gran salvador Soy simplemente un pecador Que alcanzó la salvación por su amor Ahora sí yo vivo libre Pues su gracia me alcanzó Ahora soy libre Ahora soy libre Yo vivo libre Yo vivo libre Pues su gracia me alcanzó Ahora soy libre 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 Ahora soy libre